¿Cuántos saben que solamente Dios hace al hombre feliz? Vamos, díselo fuerte Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Levanta tus manos, alábala al rey de reyes Díselo fuerte, vamos Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Díselo, díselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Díselo Solo Dios hace al hombre feliz Lóbala al rey de 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 rey de